Muy contento que llevo este triunfo a mi casa y es dedicado a todos ustedes y por supuesto a toda mi familia. Muy contento, un gran match relámpago ante un técnico, muy técnico como lo es Alcón Suriano. Y recuerden, no pierdan de vista a Super Astro Junior porque él va para arriba.